Bien, seguimos adelante, último bloque de desayunos informales, amigos, en vivo en la mañana de la Tele 9 y 43. Y vamos ahora a cambiar de tema con otra de las entrevistas que tenemos para compartir con ustedes esta mañana, Nico. Sí, un tema del que hemos hablado en otros programas. El Senado se encuentra discutiendo dos proyectos de ley vinculados a la tenencia de hijos cuando los padres están separados o se están separando. Sin embargo, hay varios grupos de la sociedad civil que emitieron, de hecho, un comunicado en el que aseguran que los textos violan convenios internacionales que Uruguay ha ratificado y determinarán que no se garantice la protección de los menores. Vamos a profundizar en esto para conocer cuáles son sus principales preocupaciones. Estamos en línea con Andrea Tuana, que es directora de la ONG El Paso, una de las organizaciones que ha suscrito a este comunicado. ¿Qué tal, Andrea? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Andrea, empecemos por allí. ¿Por dónde vienen sus reparos a estas iniciativas? Bueno, lo primero es decir que la tenencia compartida como idea y como propuesta para que los niños y niñas vivan es una muy buena propuesta y la corresponsabilidad en la crianza, sin lugar a dudas, es algo que aspiramos y para lo que venimos trabajando hace muchos años quienes trabajamos en estos temas. El problema que se presenta en estos proyectos de ley es cuando se quiere imponer indiscriminadamente para todas las situaciones donde hay una disolución del vínculo una determinada modalidad de arreglos para la crianza de los niños y niñas. Ahí es donde nosotros vemos una enorme dificultad y alertamos de situaciones muy graves que se pueden estar generando con esta situación. ¿Cómo cuál es, Andrea? ¿Qué situaciones graves? Bueno, por ejemplo, nosotros vemos que cuando hay disoluciones, en una gran mayoría de los casos, hay acuerdos entre los ex-cónyuges, ¿no? Hay acuerdos, ni siquiera a veces tienen que pasar por los juzgados, simplemente con hacer una homologación y arreglar entre ellos, se da la tenencia compartida, se da distintos arreglos de convivencia. Ahora, cuando se quiere imponer es porque en general lo que hay son situaciones de enorme conflictividad entre los cónyuges. Si hay una situación de enorme conflictividad, es un riesgo enorme para un niño ponerlo en el medio de esa situación y hacerlo convivir en forma equitativa o hacerlo convivir en un régimen de tenencia compartida con dos adultos que ni siquiera pueden dialogar, ¿no? Que cualquier diálogo ya es, ¿no? Da lugar a una discusión, a agresiones, a faltas de respeto. Ese es un contexto. El otro contexto es cuando hay violencia, que ese es gravísimo y ese puede exponer a los niños a situaciones de tortura, situaciones donde estén conviviendo con abusadores y con violentos. ¿Por qué decimos esto? Porque se baja la protección en estos proyectos de tenencia compartida. Estos proyectos dicen, si hay violencia no vamos a imponer la tenencia, pero para comprobar la violencia lo que necesitamos es una condena penal. La condena penal tiene un estándar de prueba muy alto porque su fin, su objetivo, es que la persona vaya presa. Ahora, a nivel de protección, el estándar de prueba que se requiere es distinto y por suerte hay muchas situaciones donde no se logra comprobar el abuso sexual y los abusadores quedan impunes y libres, pero los chiquilines siguen siendo protegidos. Y ahí es donde nosotras hacemos una alerta muy fuerte, ¿no? En ese sentido decimos que los proyectos son regresivos, que los proyectos disminuyen la protección de los niños y quizás yo tendría que haber empezado por lo más importante, que este proyecto también es regresivo en relación a la Convención de los Derechos del Niño que dice que los niños y niñas tienen derecho a ser oídos y que ellos pueden dar su opinión y decir lo que sienten y lo que viven. En cambio, cuando hay un proyecto de ley que impone una solución, que es la tenencia compartida, ahí los niños dejan de ser escuchados, no son más sujetos de derechos y de alguna manera es un proyecto que mira y deja conforme a las personas adultas e invisibiliza y desdibuja las necesidades de los niños. Andrea, ¿cómo habría que encararlo ese factor que ustedes mencionan, que es el preocupante? Cuando hay denuncias o situaciones de violencia o de vulnerabilidad para los niños, ¿habría que evitar, en ese caso, aplicar de manera obligatoria la tenencia compartida mientras que se dilucida la situación sin llegar a una condena penal? ¿O cómo lo abarcarían ustedes ese aspecto en particular? Bueno, nosotros creemos que como está hoy dada la situación, es la que da mejores garantías para los niños y para las niñas. O sea, mantener como está ahora en ese aspecto. Exactamente. ¿Cómo es ahora? Si no hay un acuerdo entre los progenitores, se pone un juez que además tiene un equipo técnico, profesional, multidisciplinario y además el niño tiene un abogado defensor que va a mirar por sus propios intereses, por los del niño, no por los de la madre ni por los del padre, o si son dos progenitores del mismo sexo, ¿no? Ahora, Tuana, lo que ocurre muchas veces en estos casos es que mientras dura el proceso penal, que puede ser muy extenso, los niños en general pierden el contacto con el padre denunciado. Y alguien puede decir, bueno, si esa persona efectivamente, por ejemplo, cometió un abuso, está bien porque estamos protegiendo los derechos del niño. Ahora, esa persona todavía no fue condenada y por lo tanto está la posibilidad de que sea inocente, o de hecho, ante la ley lo es, pero a nivel de la realidad no lo sabemos todavía, pero ahí si se lo separa del padre o de la madre, pero quien fue denunciado y es inocente, también se está vulnerando el derecho del niño porque está perdiendo contacto con uno de sus padres, cuando en realidad no fue autor de lo que se lo está denunciando. Lo que pasa es que ahí estamos partiendo de una base de la existencia de denuncias falsas, ¿no? O sea, ese escenario estaríamos... Del principio de inocencia, ¿no? Claro, pero más que principio de inocencia, ¿por qué? ¿Qué pasa? Porque si no, no habría juicio, si no, simplemente con la denuncia bastaría y así no funciona la justicia. Lo que pasa es que quizás, como para poder comprender mejor, ¿no? Tenemos dos procesos. Un proceso penal, que es el que va a dilucidar si la persona es culpable o no, principio de inocencia, todas las garantías necesarias y tenemos un proceso de protección, que es el que va a dar una protección adelantándose y evitando que mientras se hace el juicio penal con todas las garantías y el principio de inocencia, pero evitando que ese niño quede expuesto, ¿no?, a ser víctima de violencia hasta que no se dilucide lo penal. Esos son los procesos de protección. Y en esos procesos de protección, además de la prueba penal, que es una prueba que tiene determinados, insisto, estándares, se escucha la voz del niño. Se lo escucha, ¿no? Se lo escucha cuando el niño dice Fulanito me hizo tal cosa, no lo quiero ver. Se hacen estudios psicológicos para ver el nivel de daño que ese niño tiene. O sea, hay una investigación también para mantener la protección, para dar la protección y para mantenerla. No es que a mí se me ocurre ir con mi hijo a la seccional al juzgado a decir que mi marido abusó de mi hijo, que mi marido es violento, y ahí ya el sistema por tres años separa a mi esposo de mi hijo. De ninguna manera, es ridículo pensar que eso sucede. Lo que sí sucede es que los procesos de protección tienen que ser rápidos, pero con garantías. Hay equipos técnicos que valoran riesgo. Hay equipos técnicos que escuchan la voz de los gurises, que validan sus testimonios. Por eso nosotros decimos que eso no se puede perder. Esa garantía para el niño y esa protección para el niño no la podemos perder porque realmente podemos condenar a gurises a situaciones tremendas, ¿no? Tremendas porque no se pudieron comprobar a nivel penal. Además de que el sistema penal es lento, el sistema penal puede demorar dos años en dilucidar si archiva o no archiva, si hay pruebas o si no hay pruebas. Mientras tanto, los niños no pueden estar conviviendo con una persona que quizás sea un abusador sexual o un violento. Pero, insisto, esos son los casos del niño. Quizás lo que habría que proponer es que haya una solución más rápida porque tampoco, del mismo modo, a un padre que es inocente no se le puede quitar el contacto con el hijo, digamos, si no hay pruebas suficientes. Porque en su planteo me pareció entender como que para que una persona vaya a presa tiene que haber determinado nivel de pruebas. Ahora, para quitarle el contacto con el hijo, para muchas personas es un castigo peor todavía que el preso, digamos. No entiendo por qué se rebaja ahí el nivel de pruebas. Es que no es que se rebaje. Se escucha y se pondera lo que los niños plantean. Se escucha y se pondera cómo el efecto que le produce a un niño estar expuesto o encontrarse o verse con su padre. Se pondera de otra manera y, por suerte, que a nivel penal, si a un niño le viene una crisis de angustia o hace una crisis de ansiedad cada vez que tiene que ir al DAS a encontrarse con su padre, a nivel penal eso no tiene ningún peso. Con su padre o con su madre, perdón, Andrea. Con su padre o con su madre, exactamente. No estigmatizamos por género el tema de la violencia tampoco, ¿no? Bueno, no lo estigmatizamos, pero obviamente sí vemos las estadísticas, ¿no? Sí, está bien, está bien. La gran mayoría, el 90% de los abusadores sexuales son varones, ¿no? Esos son datos de Uruguay, de en Cipiago. Entonces, bueno, podemos decir padre, madre, de acuerdo. Uno a veces habla en términos más generales. Pero sí, claro que las madres también pueden abusar sexualmente. Andrea, y en este proyecto, ¿la voz del niño está completamente descartada? Exacto, la voz del niño está completamente descartada. No solamente la voz del niño, sino el niño acá no tiene defensor, no tiene un equipo técnico que pueda dar cuenta de lo que le pasa. Pero yo no me quiero ir a situaciones tan extremas como la violencia. También quiero pensar en una situación en donde dos progenitores se pelean a muerte, no se separaron y se odian. Que no se pueden poner de acuerdo de ninguna forma, digamos. Nada, para estar en una tenencia compartida, un niño chico, los padres se tienen que hablar, tienen que ser flexibles. Si el niño está enfermo y está más inseguro y quiere quedarse con su mamá o con su papá, que es mejor fuente de seguridad, los padres tienen que poder ser flexibles. Si esa semana justo el niño tiene un cumpleaños importantísimo, tiene que haber flexibilidad. Pero Tuana, yo conozco casos, directamente los conozco, en los cuales uno de los dos integrantes de la pareja que se disuelve radicaliza el discurso, lo lleva a ese punto de un modo casi maquiavélicamente calculado para luego quedarse con la tenencia. Es decir, llega al punto en que es imposible el entendimiento y juega las cartas a su favor. Y el otro que trató de alguna manera, bueno, de sentémonos en la mesa y pongámonos de acuerdo, sale perjudicado totalmente. Es decir, se genera esa situación de una manera voluntaria. Es decir, este proyecto parecería tratar de poner, bueno, primero, estar a tenencia compartida, es un modo de evitar eso, me parece. Bueno, yo honestamente creo que si nosotros queremos evitar los problemas de los adultos con este proyecto de ley, estamos probando a los chiquilines. Eso es lo que nosotros queremos alertar. Esas situaciones, la única forma que tenemos de resolverlas es a través de equipos técnicos que intervengan. Es a través de un juez que mire por el interés del niño. No me importa qué le pasa a uno, qué le pasa al otro, cuáles son las peleas. Tiene que escucharse lo que pasa al niño, lo que atraviesa al niño. Tiene que haber un equipo que se ocupe también del niño, obviamente. Claro, porque imponer esto así realmente deja a los chiquilines en una situación totalmente desprotegidos. Es una solución salomónica. Partimos al niño en dos para que los adultos se queden contentos. ¿Qué le pasa al niño? Que se arregle. Se nos terminó el tiempo. Este es un comunicado que enviaron ustedes con varias organizaciones, como la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica, el Comité de los Derechos del Niño. ¿Esperan una respuesta? ¿Han tenido algún tipo de comunicación? ¿O todavía nada? Para cerrar brevemente. Bueno, nosotros tenemos una entrevista con la vicepresidenta, Beatriz Arrimón, que nos pidió entrevista, así que vamos a caminar por ahí. Estaremos obviamente atentos a lo que ocurra. Andrea Duana, directora de la ONG El Paso, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Gracias, Andrea. Un placer.